Veamos algunas portadas porque esto continúa, hay portadas a nivel mundial y sobre todo dentro de los Estados Unidos donde el rostro es Donald Trump con este triunfo y así The Guardian por ejemplo que es un medio británico pone, dice Donald Trump es elegido presidente de los Estados Unidos, pero la foto no es Donald Trump las fotos son de los seguidores de Kamala Harris que la estaban esperando anoche en la Universidad de Howard donde se encuentra ahora Natasha Kennard en Washington DC esperando que ella llegara y jamás llegó a las 3 de la madrugada hora chilena, habla a su asesor y le pide a la gente de Grecia a sus casas porque Kamala Harris no va a hablar, lo va a hacer durante esta jornada y al parecer sería a las 3 de la tarde hora chilena vemos el medio de Telegraph, aquí vemos una imagen bien icónica, la familia completa de Donald Trump en esta autoproclamación en el centro de convenciones de West Palm Beach, ahí en Florida Trump gana y ahí reaparece una Kamala, perdón, Melania Trump que fue presentada por su esposo como primera dama y detrás de ella Ivanka Trump que también no estuvo participando activamente en la campaña de su propio padre desconocemos las razones como si lo hizo en dos ocasiones anteriores y este otro medio, Mail Online, Trump, segunda temporada claro, en Estados Unidos solo un presidente puede gobernar dos periodos lo normal es que sea reelecto en el periodo siguiente en esta oportunidad solo dos veces en la historia de Estados Unidos lo han hecho en forma alterna este es el caso de Donald Trump